Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este lunes 7 de noviembre. Las remesas que llegaron a Sonora de Estados Unidos al tercer trimestre del 2022 sumaron 228 millones de dólares. De esta forma se registra un total de 673.6 millones de dólares de enero a septiembre de este año, cifra que se prevé vaya a disminuir el próximo año por motivo de la recesión en el vecino país. A raíz de reportes de riñas en las escuelas de nivel secundaria y preparatoria derivadas de actos de bullying al interior de los planteles, el Instituto Hermosillense de la Juventud imparte pláticas a los jóvenes para concientizar sobre las medidas de respeto y sana convivencia en el ambiente escolar. La Secretaría de Educación y Cultura tiene establecido dentro de los protocolos de protección civil que se pueda realizar simulacros de disturbios en los planteles para balaceras, riñas campales y la persecución de un delincuente por afuera de la escuela. Organizaciones de la defensa del patrimonio familiar solicitarán la destitución de Aldo Durazo como coordinador del Registro Público de Vehículos, esto ante la gran cantidad de unidades que están siendo rechazadas a los trámites de regularización de carros de procedencia extranjera. Las cabezas de la célula criminal responsables del asesinato de tres mujeres y seis niños de las familias LeBarón, Langford y Miller en Bavispe, Sonora, se encuentran detenidas y se continúa con el avance de la investigación para lograr más detenciones, así lo indicó Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora. Para empezar el día, Hermosillo.